¿Cuáles son los fondos audiovisuales en Canarias? Lo que pasa es que para ellos es importante que los archivos estén en condiciones, entonces para eso, bueno, ustedes que tratan otro tipo de archivos, pues me entienden. El patrimonio audiovisual es relativamente nuevo, por tanto el Estado y la norma que hay alrededor de ella no es tan específica. Entonces, es muy importante saber qué es el patrimonio audiovisual, qué incluye. Fue la UNESCO la primera que hace oficial lo que implica el patrimonio audiovisual, ¿no? Entonces, ellos consideran que el patrimonio son todas las categorías de imágenes en movimiento, registros de audio y vídeo, estén juntos o separados, y los documentos y objetos conexos a esto. Esto implica el cine, la televisión, la fotografía, los fondos musicales, archivos radiofónicos y publicidad. Pero no solo eso, sino todo con lo que se puede realizar eso. O sea, implican cámaras, micros, escenarios, vestimenta, guiones, fotografía. No solo la fotografía artística y documental, sino la fotografía del cine, la fotografía de la televisión. O sea, implica un fondo enorme que a la hora de clasificarlo conlleva muchísimas complicaciones. Como les comentaba, fue la UNESCO la primera en hacer oficial lo que era el término de patrimonio audiovisual. Es en 1980 que se redacta la recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento. Establecen que las imágenes en movimiento son una expresión de la personalidad cultural de los pueblos y que debido a su valor educativo, cultural, artístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de una nación. Principalmente esta recomendación se escribe por la vulnerabilidad del material. O sea, en principio solo se piensa en el material fílmico, que es muy vulnerable. En aquella época los materiales no eran muy estables y si alguno ha trabajado con ellos, las primeras películas eran de nitrato y casi que se pegan fuego solas y tienen que estar en unas condiciones extremas de temperatura. Y a partir de ahí, para la salvaguardia se plantean unas recomendaciones y recomienda también a todos los estados garantizar unas medidas para esta conservación. Bueno, luego en el 2006, el 27 de octubre, se proclama también el Día del Patrimonio Audiovisual, ya que la conciencia sobre el patrimonio va creciendo. Otras instituciones internacionales que colaboran con la UNESCO a la hora de practicar recomendaciones son la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que es mucho anterior a la recomendación. Se crea en 1938, después de... justo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. La pérdida de material es inmensa, por tanto, se crean unas recomendaciones y los primeros métodos de restauración y archivística del material cinematográfico. No es el mejor, pero eran los primeros comienzos. Ahora mismo la mayoría de las filmotecas mundiales pertenecen a esta federación. Y luego la Federación Internacional de Archivos de Televisión. Yo, principalmente, en mi tesis no voy a tocar la televisión, pero es importante porque ahora mismo es uno de los mayores generadores de contenido. La Federación Internacional de Televisión se crea en el 77 y ahora mismo se integra con más de 200 archivos de televisión a lo largo de 70 países. Entonces, lo importante de la televisión, o el truquillo, es tan que la televisión no fue pensada para conservar, sino para entretener. Entonces, conlleva una gran pérdida de contenido desde que se creó la televisión. Entonces, ahora me voy a meter un poco en cómo está regulado el patrimonio audiovisual, solo patrimonio audiovisual, dentro de la normativa española. Tenemos una ley de patrimonio histórico un poco antigua para este tipo de materiales. Tense en cuenta que la ley es del 85, y para poner la primera emisión de televisión en España es del 54, si no me acuerdo mal, 54 o 56. Y se emitía en directo, no se emitía conservando imágenes. Creo que las únicas que existen son porque alguien guardó el negativo de 35 milímetros y hay muy poca información sobre las primeras emisiones de televisión en España. Entonces, la única referencia que se hace al patrimonio audiovisual es en el artículo 52, el 50.2, y dice que forma parte del patrimonio histórico español y se les aplicará el régimen correspondiente al patrimonio bibliográfico, los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material. El principal problema aquí es que ya está hablando de que tiene que ser editado para poder conservarlo. Todo aquello que se haya generado y no se haya editado no va a estar, o sea, no tiene derecho de ser patrimonio y de ser conservado. Bueno, la ley en sí no protege para nada los archivos fotográficos y mucho menos los publicitarios, porque en aquella época pues tampoco. Y no tiene un centro nacional, como lo puede tener el cine, que es la Filmoteca Española, al tener un centro nacional, todo tira hacia abajo y los archivos tienen un orden, no como los de fotografía que están desperdigados por toda España. Y además, bueno, lo que les comentaba, que no aparece referencia a la televisión, sino que nosotros, yo hago mi libre interpretación y lo meto en materiales audiovisuales y similares. Luego, la ley de depósito legal fue modificada en el 2011 y además empieza tal cual definiendo el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España es uno de los más ricos y representativos del mundo y debe ser preservada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Como todos saben, todo material que es editado tiene que ir a depósito legal. En cuanto al audiovisual, el depósito legal es Biblioteca Nacional, todo lo que se edita pasa a Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional empieza el depósito en el 80 y algo, la audiovisual. Entonces, la Biblioteca Nacional ahora mismo tiene miles y miles de Betacam, VHS, DVD y Blu-ray que, lo siento, pero van a estar obsoletos dentro del ya. O sea, de hecho el DVD ya para mí está obsoleto. El Biblioteca Nacional no se plantea qué hacer con todo ese material. Entonces, ¿de qué nos vale conservar y preservar todo este material? Y luego, como la tecnología va avanzando, no sabemos qué va a pasar con él. Sin embargo, la ley del cine viene muy estipulada cómo conservar todo este material. Nos dice que el Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales, a través de la Filmoteca, es el que hablará por la salvaguarda de difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual, que están obligados a entregar una copia cinematográfica a Filmoteca cuando termina la película. Esto antes no era así, solo eran las que tenían subvención para producción, eran las que depositaban una copia en Filmoteca y luego ya se obligó a que todas las producciones, aunque no tengan subvención, fueran entregadas copias al edificio de conservación. Y luego también, que también pasa en la ley del patrimonio, es que las competencias las asumen las comunidades autónomas frente a su propio patrimonio. Bueno, como les comenté, yo la tele la voy a tocar muy poquito, pero se los comento así por encima. Televisión Española sí que tiene un archivo espectacular sobre televisión, de hecho les recomiendo, si lo habrán entrado, tiene una página sobre el nodo espectacular donde han ido digitalizando todo, el truco está en que el nodo estaba conservado en Filmoteca y no en Radio Televisión. Entonces, de hecho, todo el nodo está en Filmoteca. Las televisiones privadas, hasta la ley nueva del 2006, estaban obligados a conservar todo lo que se había emitido durante seis meses. Después de seis meses, ellos podían eliminar contenido. Es verdad que ahora, con toda la tecnología nueva, las televisiones, tanto públicas como privadas, conservan mucho más material del que deberían. Pero, hay un pequeño ejemplo, que lo nombramos al principio, y es la publicidad. ¿Quién conserva la publicidad? O sea, en cuestiones de... Porque la tele, que diga, cuando vemos los vídeos en Internet, nos salta la publicidad específica de Internet, que eso ya es otro tema. ¿Qué pasa con los anuncios de la televisión? Si alguien quiere hacer un estudio sobre campañas políticas de los años 90, pues seguramente ese material es muy, muy, muy complicado de conseguir. Fantástico. Pues me lo salto a esto y me paso a esta, que es la más interesante. La ley del patrimonio estadio de Canarias es del 99. Entonces, la única referencia al patrimonio audiovisual es el artículo 50.2, y dice que la documentación gráfica, grabados y dibujos que contengan referencias y elementos documentales sobre la vida, usos, costumbres y personajes, lugares, la documentación fotográfica en particular, toda la anterior a 1900. O sea, 50 años de fotografía. Y ya no hablamos de audiovisual, por supuesto. Este artículo se encuentra en el apartado de paleontología y etnografía. Solo vale conservar ese tipo de material. En enero se aprueba el proyecto de ley de patrimonio cultural de Canarias, que es la actualización de la ley de patrimonio histórico de Canarias. Y no cambia mucho. Dice que la documentación gráfica y audiovisual como grabados, fotografías y dibujos que contengan referencias y elementos documentales sobre la vida, usos y costumbres, personajes y lugares. O sea, en Canarias solo podemos proteger el patrimonio audiovisual que haga referencia a nuestra cultura. Todo aquello que haga referencia a algo artístico. O sea, si alguno de ustedes hace arte, pues no... En la ley de patrimonio cultural, si no hacen algo sobre Canarias, no se conserva. Bueno, los fondos audiovisuales en Canarias, los principales que yo voy a mirar es Filmoteca Canaria, que es la principal a nivel audiovisual, que tiene ahora mismo más de 4.000 títulos. Y luego el resto son entre fotografía y audiovisual, que es la FEDAC, el Centro de Fotografía de Isla de Tenerife, que ahora mismo lleva un par de años cerrado. La Memoria Digital de Lanzarote, Memoria Digital de Canarias y el Museo de Antropología de Tenerife, que recibió hace un par de años un archivo de un fotógrafo del norte de la isla con más de 300.000 imágenes. O sea, el archivo es inmenso. O sea, no saben ni cómo tratarlo. Y las conclusiones rápidas y termino. Bueno, el patrimonio audiovisual está conformado por una gran variedad de tipología documental y no todavía está emparada por la ley. La Ley de Patrimonio Histórico Español no contempla de la misma manera todos los tipos de archivos, siendo el 85 es normal. El proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Canarias solo considera patrimonio cultural al material audiovisual y fotográfico con valor etnográfico, obviando el valor educativo, artístico, científico e histórico de las imágenes. Luego, la canencia estructural de los fondos fotográficos, que no existen organismos especializados de carácter público. Y lo más importante para la salvaguarda y conservación del material es la obsolescencia de la tecnología y la digitalización de los documentos, que tiene que estar en continua actualización. Y listo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.